El 22 para mañana de Caxa recibirá al Toluca en punto de las 19 horas, Mazatlán contra Puebla a las 21 horas con 5 minutos. Para el sábado 2 de julio, Chivas recibe a Juárez a las 17 horas, Tigre se medirá a Cruz Azul en punto de las 19 horas con 5 minutos y América recibe al campeón del fútbol mexicano, a los rojinegros del Atlas a las 21 horas con 5 minutos. El domingo 3 de julio, Pumas contra Tijuana a las 12 del día, San Luis frente a León será a las 17 horas y Santos contra Monterrey a las 19 horas con 5 minutos. El lunes 4 de julio se cierra la jornada con el Pachuca contra Querétaro en punto de las 21 horas.